DRAGONBALL DRAGONBALL Ahora es el pecho que quiero en mi colección de Dragon Ball Hoy, en Adderseed, cuartes y cauchas y jugadores y jugadores ¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos al Cuartel General de Adderseed para el estreno de nuestra nueva sección en la cual les vamos a contar todas las curiosidades acerca de estos chiches hermosos que nos caen Y bueno, hoy vamos a empezar con unos muñequitos truchos si te parece de Dragon Ball Caco pero antes los invitamos a que nos sigan en Instagram, en Twitter en Facebook y en todo que aparece por acá por algún lado aparece la dirección y entonces ahí van a enterarse de cuando subamos videos nuevos que va a ser cada dos semanas y bueno, sin más preámbulos te propongo mostrarte los muñequitos de Cose y Caco Por favor, contame primero me interesa porque esto seguro también ustedes se sentirán identificados, no solamente es el objeto en cuestión, a veces es también cómo dónde lo conseguimos es toda la experiencia hay toda una experiencia en buscar estos muñequitos así que bueno, Nico me interesaría saber cómo es que esto llega al taller de Adderseed bueno, la cosa fue así fui a una feria y bueno de repente veo este muñequito de Trunks del que ya vamos a hablar más exhaustivamente en un rato lo vamos a buscar para el final y un montón de muñequitos truchos de Dragon Ball con una valija, estaban todos repetidos entonces dije bueno ya fue, me llevo uno de cada uno y de Trunks me llevo ocho así yo me quedo cuatro y regalo otros cuatro a mis mejores amigos si te parece empezamos por cada uno el primero es este personaje misterioso yo diría que es Gohan y si, es una es una aproximación digamos lo que sería Gohan pero bueno lo miramos y y no paramos de preguntarnos cosas tiene una carita casi tierna si lo damos vuelta vemos que en el culo tiene el número de la bestia eso bueno número 666 eso es uno de los mayores interrogantes de estas piezas pero bueno el pecho pintado como el orto y las patitas azules un muñequito bastante mediocre Dragon Ball no es la no es la gran cosa la verdad no es un plástico resistente el plástico es como plástico inflado es un plástico todo medio blando como de cotillón eso te está a punto de decir que casi es un juguete de piñata casi es un juguete de piñata y bueno pasamos el orden es que está completamente aleatoria acá vemos un el mismo cuerpito primero que el anterior creo que los mismos colores incluso si si es la misma paleta de colores los mismos colores todos el mismo cuerpito que el anterior el número de la bestia nuevamente presente con una mancha dudosa en el trasero una cara que te da un miedo increíble de de Goku Super Saiyan 3 pero el que no lo hice en el pelo la parte de atrás claro esta es una de las piezas de la colección que digamos de la más curiosa claro es que más nos cautivó porque a ver no podían ponerle pelo largo no podían digamos que no podían porque si pudieran lo hubiesen hecho porque además le tallaron todo un pelo que no estaba en el molde original acá en la nuca el juguete original tiene todo chato y un agujero con un con un tornillo este no este le tallaron un pelo nuevo y le quedó esta cara que es una especie de calamardo Super Saiyan 3 de un muñeco horrendo que este si vale la pena tenerlo en la colección claro no es como el anterior que no llega a ser tan chistoso este es increíble este es de los items que acá en la casa son de los favoritos a nosotros nos encantan los juguetes cuanto más feo mejor siguiente Goku este si que se mete la cabeza este es de chico el número de la bestia de nuevo todos tienen el número de la bestia como que el cuerpo es la misma matriz para todos los musculitos son son graciosísimos bueno acá ya le cambian los brazos le cambian los brazos este es el primero que vemos con los brazos como tirando casi recto así una cara de Lelo pero es Goku dentro de todo también no es demasiado narigón es un Goku feo nada más siguiente otro muñeco mediocre que parece el de free fighter mira si si tiene una paleta de colores Ken no? si si este es un Goku Super Saiyajin fase 2 fase 2 de Dragon Ball GT no mucho más para decir porque esta en las mismas condiciones que el Goku fase normal anteriores no es un juguete feo pero para ser un Goku es un Goku feo es feo narigón es un juguete aburrido es un juguete trucho aburrido que solamente esta bueno en contexto con nosotros de la colección es ese juguete que tu mamá fue a hacer los mandados y vos le rompiste las bolas notablemente con el que creas el muñequito de Goku y te compran estos juguetes cuando fueron a hacer los mandados que venían con un chupetín y te los traen y no sabes que cara poner cuando te los dan si si bueno un muñeco que no vale la pena tampoco seguir revisandolo tiene el numero de la bestia como los demás punto y bueno acá la joya de la colección esta para mi que es este trunks que tiene la pera del jefe Gorgor y los cachetes de Kiko y la boca de Yamazaki tremendo o sea es un coctel tremendo sazonado mirá con este ejemplar en particular que tiene como una especie de cáncer abajo de la axila derecha ah si esta como medio choto ahí abajo si si es este es su muñeco la cara es de esas caras que vos la miras y decís como puede existir esto exactamente porque tenemos por un lado el muñeco de Gohan y el muñeco de Goku Super Saiyajin 3 que nos entran porque nos provocan digamos o al menos a mi en lo personal una exagerada sensación de gracia me hacen reir te hacen reir te confunden no no estos dos me hacen reir pero este 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 me lleva a la confusión este me hace me genera muchas preguntas si muchas preguntas y hay preguntas que te genera este muñequito que por el no queres saber la respuesta exactamente eso eso es lo que tiene esto para mi es no se si el hallazgo del siglo pero del trimestre estoy seguro que es el hallazgo no lo puedo creer eso es lo que me pasa con este no puedo creer que exista esto no debería existir son estos juguetes que están hechos para que tu abuela lo compre porque no tiene la puta idea de quien es Goku viste esos juguetes que están hechos para ser comprados por accidente y bueno yo te dije que esto era todo pero tengo algo mas que va mas o menos por la misma linea por ser obviamente nuestro primer review de juguetes es este este pilaf miralo este es maravilloso este es maravilloso es horrendo es tan horrendo que es tan hermoso porque si va a ver la pose cuando la tenes sentado la carita el color es horrible un amarillo mostaza es asqueroso es horrendo es asqueroso no se puede decir nada mas que que es asqueroso encima tiene abajo un agujerito que no es ni para ponerle un lápiz siquiera como que debe haber sido un molde rechoto y le quedo eso ahi cuando lo sacaron no este no se puede yo no lo puedo describir pilaf ahi lo tenes y bueno eso fue todo por hoy me parece no? y la verdad que al ser el primer review si arrancamos asi con algo tan fuerte como esta conexión con Dragon Ball que nos queda para despues? nos queda algo para despues Nico? nos queda muchisimo nos queda muchisimas cosas horrendas cosas hermosas y cosas que te provocan sobretodo sensaciones que no podemos describir eso es lo que vamos a ver en los proximos episodios de hasta la proxima los que... los